Ahora vamos con Yuri. Fíjate que me la andan desenmascarando. Ya ves que la Jarocha es cristiana y al parecer pues ella trata de llevar la mejor vida posible, ¿no? Porque ella cuando se convierte al cristianismo pues todavía tenía muchos problemas con su familia, ¿no? Y el cristianismo según ella lo ha contado pues le sirvió para pues para rectificar errores, para reconciliarse con sus padres, para reconciliarse con su mamá sobre todo, ¿no? Que era con la que más de alguna manera se enfrentó. Pero pues esta semana en TV Notas sacan una nota que dice desenmascaran a Yuri. Su cuñada denuncia. Ella le prohibió a mi suegra que en paz descanse que ayudara a mi hija. Llegamos a vender ropa en el tianguis para salir adelante. Hace 11 años se murió el hermano de Yuri, atropellado por el Metrobús, ¿te acuerdas? Carlos Valenzuela. Y resulta que el doctor tuvo tres hijos, dos de su primer matrimonio y Lula más pequeña que canta desde los tres años con Luisa Hernández. En una entrevista con ellas dos en TV Notas se sorprendieron de la inexplicable reacción de Yuri, su hermana Yamili y Doña Dulce Canseco, la madre de Yuri, ¿no? Luisa dice, yo llevaba a mi hija desde los 12 años con su abuela para que ensayara. Un año fallece mi esposo Carlos. Un día Doña Dulce nos dijo llorando que ya no podía seguir apoyando a Lu. Ya perdí a un hijo, no quiero perder a mi hija, fue lo que le dijo. Ustedes van a ser bien recibidas como mi nuera y mi nieta, pero ya no puedo llevarla como artista. Hasta la fecha no sabemos la razón. Me puse a llorar, estaba muy sensible por la muerte de Carlos. Mi hija se quedó con cara de sorprendida y no daba crédito. Las puertas para la viuda y la hija de Carlos, el hermano de Yuri, se cerraron por completo, incluso en lo económico. El hermano de Yuri, médico de profesión, no dejó testamento. Su viuda y su hija vivieron un viacrucis para salir adelante. Mi hija y yo estábamos muy dañadas emocionalmente. Quedé en estado de mendicidad. Yo era ama de casa, no tenía una profesión. Tuve que solucionar las cosas que quedaron pendientes. Es parte de lo que va diciendo en la entrevista. Es la viuda del hermano de Yuri, ¿no? Antes de que falleciera, Carlos me llevaba muy bien con Yamili, la otra hermana, ¿no? La morena. Hasta trabajábamos juntas, convivíamos como familia. De pronto se fue desvinculando. Carlos no tenía una relación tan apegada con sus hermanas y al morir se terminó todo. Carlos y su mamá sí tuvieron tema porque ella dedicó la carrera a Yuri. Cuando llegaron al cristianismo, lo empezaron a trabajar. Yo conocí a Yuri siempre como la gran artista. No sé qué motivó ese distanciamiento. No podría decir que me trató mal. Después de que decidí alejarme, un día me llamó cuando supo que me iba a volver a casar. Hace cinco años y ya. Ok, este. Ok, y dice que Doña Dulce le pidió la madre de Yuri. Yuri le pidió que le llevara a su nieta, pero casi a escondidas. Esto fue casi tres meses antes de que muriera la señora. Pidió perdón a las dos, se arrepintió profundamente y me dijo, lamento mucho haberlas abandonado. No debía hacerlo. A mi hija y a mí nos sanaron sus palabras. Quiso seguir viviendo a su nieta, pero fue a escondidas de Yuri porque Yuri no lo permitió. Yuri, muy cristiana, muy cristiana, pero mira. O sea, Yuri impidió que Doña Dulce, la madre, su madre y la abuelita de esta chica la siguiera viendo cuando era una niña de 12 años. No este y que además le llevaba la carrera y la trataba de impulsar como cantante y Yuri se lo se lo prohibió como que la puso a escoger. No o ella o yo porque ella les dice supuestamente dice la 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 viuda no les dijo es que no quiero perder otra hija. Pues es que los artistas tienen ya ves lo que hizo Jenny a Lupillo, no que lo reconoció a Lupillo de que lo había tratado de boicotear o lo había boicoteado para ser ella la única Rivera que triunfara. Quien te dice que Yuri no hizo lo mismo o Alejandra Guzmán con Frida que nunca la apoyó. Nada también Frida se lo pedía a gritos, no Frida le decía apóyame así como Gloria apoya a sus hijos, tú apóyame a mí y nunca la apoyó ahora menos porque ya no hay relación. O sea, como que a pesar de poder tener un vínculo tan fuerte como madre, este e hija o tía y sobrina, pues puede existir que el ego esté en medio. Exacto, pues eso es lo que dice la la sobrina y la viuda de que egoísta Yuri dicen por aquí Pati Vargas. Ok, otra Jenny. Si no me si mal no recuerdo ya o yo me acuerdo que en una ocasión se lo dio a muchacha en la televisión, dice Letizas. A lo mejor sí. Y luego, por ejemplo, o sea, Yuri tiene tantos shows que si tiene una sobrina que canta lindo y que su mamá la apoyaba. Ajá, ¿por qué no? ¿Por qué no llevarlas a sus shows, no? Porque, por ejemplo, tú ves ahora una Yuridia como a su hijo lo tiene como parte de su equipo de trabajo para que se fogue. Exacto. Cumpleaños de hoy Chiquis Rivera, mira a propósito de los Rivera y Ariana Grande 31, dice Lalo Salquero. Ahí está. Órale. ¿Qué onda Ariana Grande con su... Oye, ¿a poco Chiquis tiene 39 años? Chiquis. Pues es que la Jenny la tuvo como a los 15, 16 años. Sí, ¿verdad? Tómale 39 más 15. Sí, porque es lo que me sorprende, pues entonces sí, la tuvo muy chica. Sí. Órale. Ah, te decía, ¿qué onda con las declaraciones de Ariana Grande, no? A ver. Que le gustaría haber llevado a Jeffrey Dahmer a una cena. ¿Eso dijo? Eso dijo. Ay, Dios. Que le parece muy interesante. Imagínate, ¿qué te puede platicar una? Ay, pues dice esto. ¿Qué te puede, no? ¿Qué te va a hacer? Pues sí. Ay, no, qué feo, ¿no? Sí, ¿qué onda con Ariana Grande? Los artistas están medio pirados. Bueno, pues sí, 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 están medio cucu, 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 cucu. Oigan, este, ¿y cómo va la encuesta? La encuesta va re bien, igualito. ¿Crees que es válido engañar al público e inventar romances? Dice el 88% que no, pero el 12% dice que es divertido. Y los que nos ven grabados, voten, pero en los comentarios. En los comentarios pueden votar y decirnos su opinión.